Las cosas que se preguntaron después de la información que trajo ayer Luis Gazulla, que yo me quedé sorprendido y todavía sigo sorprendido, es qué hay detrás de, se podría decir, el chalet de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Luis. Sí, Luis, efectivamente hay de todo, hay mucho más de lo que contábamos ayer. Te vamos a dar más detalles. Entonces, recapitulamos, es una propiedad muy importante, 1.300 metros cuadrados, con pileta, con un montón de comodidades, que en medio de la pandemia, el Estado argentino, esta casa era propiedad de unos narcos, son investigados por la justicia, se quedan con los bienes, y el Estado argentino dice, este chalet, que hagan cursos para estudiar los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A ver, de nuevo, de nuevo, el AVE, que es la, ¿cómo se llama? La Administración de Bienes del Estado, recibe los bienes de la corrupción. Este era un chalet de narcos, que se convirtió, de repente, en un, dicen algunos, la casa de Playboy, ¿no? La casa de Playboy. Ahora, ¿qué investigan, Luis Gazulla? ¿Qué están investigando? Bastante berreta, por supuesto. Las autoridades actuales de la PSA cambió toda la cúpula, van a ir a fondo contra los supuestos delitos, si es que encuentran las pruebas, de las autoridades de la época de Alberto Fernández. Presuntas irregularidades. Esto es clave, violaciones del protocolo de la pandemia. ¿Por qué? Porque están convencidos, tienen los datos, que había un acceso VIP en migraciones cada vez que viajaba, Tamara, Petinato y Glinski. Pasen por acá, no hay controles, ustedes viajan de una manera VIP. Y no solo ellos, familiares y amigos de Glinski, que había un listado que en los aeropuertos de la Argentina había gente que no se la controlaba. Es gravísimo. Perdón, Luis, entiendo yo, corríjame, que eso es verificable, ¿no? Sí, porque hay gente de la PSA con muchas ganas de hablar internamente para que se realicen los sumarios administrativos correspondientes y si esos sumarios tienen la gravedad de lo que te estamos contando, la gente actual de la PSA y el Ministerio de Seguridad de Bullrich no van a dudar en realizar las denuncias penales correspondientes. Y sobre lo del chalet, obviamente, están buscando la información y confirman todos esos datos. Ah, la ministra Bullrich, analiza. La documentación de la PSA. Podrían denunciar penalmente a las autoridades de Alberto Fernández. También Glicky tenía cuatro choferes personales. Las 24 horas al día. O sea, iba al baño y tenía el chofer. Iba a Comodoro Rivadavia, tenía chofer. Iba al lugar del mundo que se te ocurra, tenía chofer las 24 horas al día. Nah, jodate. Cuatro. Un titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cuatro choferes. Y Tamara Petinato también. Y es más, en ese chalet que viste, no solo estuvieron autoridades de la PSA. En algún momento de la pandemia, me aseguran, fuentes de la PSA y algunos vecinos del barrio, que Tamara Petinato también utilizó ese chalet. O sea, las autoridades políticas se apropiaron de un chalet que había sido incautado por una causa de la corrupción y del narcotráfico. Ahora, Luis, ¿quiénes están en el ojo de la tormenta, en este contexto, en este caso? Bueno, Glinski, obviamente el exdirector nacional de la PSA. Hoy diputado nacional, de nuevo, ¿eh? Porque también digamos esto, mamita lo que es la Cámara de Diputados, no toda, ¿no? Pero mamá, mamá. Un aguantadero. ¡Ah, la pucha! Valeria Endrec es alguien muy importante en la ex-PSA, exjefa de gabinete de Glinski, y habría sido partícipe de algunas de estas cuestiones. Tamara Petinato, periodista por hacer un sufructo de estos beneficios. Y otra cosa más, el chalet era muy lujoso. Hoy, 2024, los electrodomésticos del chalet desaparecieron. No. Lo dejaron vacío. No, no te creo. Se llevaron hasta las ollas. No quedó nada. Suvenires. ¿Te puede hacer una pregunta técnica? Se querían llevar recuerdos de los buenos momentos. En fin. Pregunta técnica. ¿Quién adjudica estos bienes que el Estado confisca de las distintas causas penales federales? La Administración de Bienes del Estado, la AVE. O sea, esto fue directo a la PCA, no pasó por el Ministerio de Seguridad, es lo que te quiero decir. No, la AVE determinó que varias propiedades en ese diciembre del 2020... Que vaya directo, o sea, arriba de Glinski, nada. No, el chalet pasaba a la PCA y otras casas habían pasado a otras fuerzas de seguridad. Este, nos centramos por estos datos que nos contaban. Y te digo un dato más. También Glinski contaba con una Toyota Hilux, último modelo. También utilizaban el servicio de limpieza de la PCA. Tenía la tarea de ir a limpiar el chalet especialmente. ¿Te acordás que de la Rúa, una de las principales acusaciones que tuve de la Rúa es que usaba su jardinero cuando era intendente, que era en ese momento jefe de gobierno de la ciudad? Bueno, ellos ya venían con una cuadrilla de limpieza, no jardineros. Y te digo el último dato que es sorprendente. Viste que Glinski es un hombre portentoso, es grande, grandote. Sí. Bueno, se compró un montón de artículos para un gimnasio. Ah. En el 2023, pocos meses antes de irse. Espera, espera. Yo te quiero preguntar. ¿Vos tenés datos del presupuesto de la PCA? Por ejemplo, en 2023. 2023, 2022, 2021, 2023, que 2023 fue la... ¿Cómo se le dice a la... Alquiló... A ver, esta cosa romana... A la lujuria, a la... Fue la donde tiraron guita, no platita, tiraron todas, sí, la locura. ¿Cuánto gastó la PCA, por ejemplo, si lo tenés en 2023, Luis? No, no lo tengo, te lo voy a averiguar. Esto es lo que gastó en elementos de gimnasio. ¿Qué es elementos de gimnasio? La verdad que... ¿Personales? Bueno, hicieron un gimnasio para las personas que se iban a capacitar en la PCA en Ezeiza. El problema es que no encontré a alguien que haya conocido ese gimnasio. No. O sea, el gimnasio está hecho nuevo. Esto es un problema que tenés vos, que vos vas a los lugares y no encontrás a nadie. Vas a los lugares donde dicen que hay cooperativa, no hay nada. Tiene mala suerte, toca el timbre equivocado. 17 millones de pesos en... 17 millones de pesos. Y él, ¿sabés la cantidad de plata que es? Un gimnasio bien equipado puede costar eso. ¿Cómo? 17 millones, 711 mil, 811, compra directa. Ganó, a mí me llamó la atención, ahí tenés el monto. Me llama la atención, ganó un local minorista de La Matanza. ¿La licitación? No, fue una compra directa. Ah. Ganó un local minorista de La Matanza. No quiero caer al local porque quizá hizo las cosas correctamente bien. Pero un local minorista de La Matanza gana por artículos de un gimnasio que son desde guantes de box hasta, bueno, lo que se te ocurra, equipos para el gimnasio. Pero alguien vio que se montara ahí. Sí, lo hicieron. Sí, lo hicieron. Ah, me dicen. El tema es que se preguntan, ¿para qué? Si ya te ibas, ¿para qué? 17 millones para el gimnasio. Algún negocito. ¿Una mirada sobre esto, Pablo, por favor? Sí, no. Yo tenés la media sonrisa esa. No, no, la orgía del despilfarro. Vos buscabas una palabra. Bacanal, bacanal era la palabra que está. Francachela me gusta más. Es antigua, pero... El palacio y la calle, ¿no? El palacio, los señores feudales, ¿no? La plebe, el resto. De protagonistas que dicen estar enrolados en un movimiento de justicia social, equidad y de empatía con los pobres. Ahí los tenés. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.